El pasado sábado 12 de enero se llevó a cabo la fiesta de la hija de Inés Gómez Montt, conductora de 35 años de edad, quien eligió como madrina de su bebé a nada más y nada menos que Galilea Montijo, quien es una de sus mejores amigas desde hace varios años. Sin embargo, parece que la fiesta no resultó como esperaban, pues según TV Notas, el esposo de Inés Gómez Montt, Víctor Manuel Álvarez, golpeó al cantante Méni Carrasco, por supuestamente estar ebrio y celoso. Una fuente cercana contó a TV Notas cómo ocurrieron los hechos y aquí te dejamos algunos detalles. La misa fue en una iglesia al poniente de la CDMX y la fiesta en el Hotel Hilton, con más de 200 invitados. Entre los invitados estuvieron Galilea Montijo, Jimena Gallego, Ana Gabriel Yadira Carrilo, Jimena Navarrete, Anette Kuburu, Luz Blanchet, Claudia Álvarez, entre otros. Se dice que la fiesta estuvo inspirada en la época del rock and roll, y había meseros en patines, así como un performance inspirado en vaselina y hasta estuvo el grupo matute. También cantaron los integrantes del concepto basado en la obra Mentiras, en el que participa Méni Carrasco, quien formó parte de la séptima generación de la academia y actualmente está en el espectáculo Mist, pero con él, lamentablemente se ocasionó un grave incidente esa noche. La fuente aseguró que al terminar la presentación de los integrantes de Mentiras, Inés Gómez-Món se acercó a saludar a Méni, a quien conoce desde hace años, pues mientras él estuvo en la academia, ella formaba parte de TV Azteca. Le dijo que le daba mucho gusto verlo, le dio un fuerte abrazo y se portó muy afectuosa con él, lo que desencadenó la furia de su esposo, Víctor Manuel. Según TV Notas, la fuente aseguró que el esposo de Inés es muy celoso y terminó golpeando al artista. Tomó a mal el saludo de su esposa hacia Méni, se les acercó muy agresivamente y a él le dijo ¿Qué te pasa, cabra dólar por ciento?, y le soltó un tremendo puñetazo. Hasta este momento ni Inés Gómez-Món ni su esposo han hecho alguna declaración al respecto, pero se espera que en los próximos días lo hagan para confirmar o desmentir dicha información. Con información de TV Notas y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.